El 7 de agosto en las grandes playas de Corralejo se devolvió una tortuga a su hábitat natural ante la expectación de los cientos de personas que se congregaron para verlo. ¿Y el problema que tenía principalmente esta tortuga? Cuida a los niños, cuida a los niños, mira que los tienen detrás. Ha sido un éxito total la participación ciudadana. Creemos que cada vez la gente está más concienciada con la problemática que tiene esta especie, que es fundamentalmente la inyección de plástico, las redes que llegan al mar, los enganches, las colisiones con barcos, pero efectivamente todavía siguen apareciendo tortugas, ejemplares de tortugas con esta problemática. De hecho, la que soltamos hoy fue recogida el 6 de junio por inquesta de plástico y la que soltaremos el 22 de agosto también va a ser lo mismo, o sea, por inquesta de plástico. Principalmente se recogen por ese motivo. ¿Cuál es la problemática y qué tiene que saber la gente con respecto a los últimos converses occidentales? Sí, fundamentalmente el ciudadano lo que tiene que ser consciente es decir, en primer lugar, no tirar residuos, que puedan llegar al mar, y en segundo lugar, una vez que aparece el ejemplar de tortugas, pues llamar a través de las policías locales, protección civil, o sea, al número que tengan más cercano, o un número que es muy facilito, que yo siempre lo comento, es el 112. Llamar al 112 y a través del 112 se activa un protocolo que tiene el cabildo de Fuerteventura para recoger la tortuga y llevarla al Centro de Recuperación y Conservación de Murrojado.